Música Música ¡Muchas gracias! 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 otros pueblos que nosotros consideramos, no de Torra Vega, pero sí que los consideramos parte de la comarca del Besalla. La gente de Corrales y la de Torra Vega estamos muy unidos, la gente de Puente San Miguel, la gente de muchas localidades. Yo creo que eso lo tenemos que explotar aún más, esta comarca y tenemos que vender la comarca por encima casi de los pueblos que la formamos. Claro, la unión hace la fuerza, eso es indiscutible. Bueno, nos queda, ya hemos pasado a las europeas, nos queda llegar a Navidad, luego el 2015, bueno, nos queda al verano, que va, nos quedan muchas pasas, pero queda, pues eso, un pedacillo de legislatura. Con la mano en el corazón, tres deseos para llegar a mayo del 2015, de ver los cumplidos. Mira, con que mucha gente de mi ciudad, de Torra Vega, encuentre un puesto de trabajo, ya ahí están los tres deseos, de verdad. Hay gente que lo está pasando francamente mal en esta ciudad y, lógicamente, el empleo tiene que ser la máxima preocupación de esta alcaldesa y, lógicamente, por ahí irá todo el trabajo, porque al final, bueno, pues lo demás casi va sobre, bueno, descansa casi sobre esta política de empleo, los servicios sociales, todos sabemos lo importante que son los servicios sociales, pero yo siempre he dicho, cuando he sido concejala de servicios sociales, he tenido esa responsabilidad durante mucho tiempo, que la mejor política social es la política de empleo. lógicamente, una persona que tiene empleo no tiene por qué acudir a los servicios sociales, bueno, sí, ayuda a domicilio para su madre o su padre, que es mayor, pero bueno, cuando hablamos de servicios sociales, siempre pensamos en la parte más dura de los servicios sociales, de la ayuda social, ¿no? Yo, ya te digo, mis tres deseos es empleo, empleo y empleo para mi ciudad. Efectivamente, empleo, pan, una palabra corta, que delimita un concepto amplio. Bueno, pues, primero, enhorabuena que no había tenido la oportunidad de felicitarte personalmente. Segundo, ánimo, que creo que se necesita. Y tercero, suerte. Sí, lógicamente la suerte solo no hace nada. Hay que trabajar y hay que tener mucha responsabilidad, pero la suerte siempre viene bien. Así que muchas gracias. A ti. Después de 12 años organizando en la trastera del escenario del Mercado Nacional de Ganados de Corre la Vega, me imagino que se sigue aprendiendo. Bueno, pues la verdad es que sí. Son actividades tan variadas, con tanto público, tan diversas, que cada día aprendes una cosa nueva. ¿Hay una responsabilidad especial con este lugar? Un poco es el Sancta Santorum de la ganadería española durante muchísimos años. Bueno, pues sí. Cuando tristemente falleció el director anterior, don Juan Pizuelo de Geras, que hizo una labor magnífica en este mercado y ha sido siempre el artífice del mismo, pues te sientes con la responsabilidad de seguir con la línea que él trazó. Una línea, al principio, con una vocación de este mercado exclusivamente ganadera, pero que como nave polivalente, como así lo está demostrando, pues llevarla, siguiendo los dictados de la Corporación Municipal, a otros eventos, a otras actividades. Y la verdad es que sí, que sientes una responsabilidad. Vienes todos los días a trabajar y por muchos días que vengas y mucho que lo conozcas, se te sigue, la ves una nave majestuosa, grande, y bueno, siempre te entra ese compromiso, intentar hacer las cosas cada día mejor. Semental Regional de Asturiana de la Montaña, Semental Gran Campeón, y el concurso regional de la raza asturiana de la montaña, el Semental de E.O. de Mercedes Victoria Llamosas Grizuela, hace entrega la alcaldesa del Santísimo Ayuntamiento de Costa Vega, Doña Lidia Ruiz Salmón. La plasticidad de San purpose hace entrega el presidente reachamo Cantabria, Carlos Fidel Béjar. La neue who Como campeona de vaca con cría en el concurso, Canarias. Como ganador, el hombre de Establo. Banco Morena, entrega, Pedro Pérez Noriega, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Torralaveca. Banco Morena, entrega, Pedro Pérez Noriega, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Torralaveca, Lidia, Doña Lidia Ruiz. Como ternera novilla, gran campeona, Garbosa, de María Teresa Sánchez Cajiga, de Cantón en Mérida. Hace la entrega, Goto Yarvide, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Torralaveca. Hace la entrega, Goto Yarvide, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Torralaveca. Hace la entrega, Goto Yarvide, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Torralaveca. Como vaca, gran campeona del concurso regional en tipo normal, Navarra, de Máximo López Santos, de San Vicente de la Barquera. Hace la entrega, Goto Yarvide, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Torralaveca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.